...líquido para desleír lo que es el majao... ...pero de momento vamos a ir triturando... ...y aprovecho para nuestro destino de hoy... ...mirad, en Andalucía tenemos rincones maravillosos... ...y cuando digo rincones son muchas veces grandes o pequeñitos... ...porque hay grandes ciudades que yo les llamo con cariño rincones... ...pero el de hoy es un rincón de verdad... ...es un poblado de colonización de Hornachuelos... ...en la provincia de Córdoba, se llama Céspedes... ...y ahí encontramos precisamente almendras y muy buenas. ¿Os acordáis que hace unos meses estuvimos disfrutando... ...de todo el esplendor de los almendros en flor... ...que en localidades como Céspedes, en la provincia de Córdoba... ...suponen un auténtico espectáculo... ...pues bien, hoy volvemos a este poblado de colonización... ...que pertenece al municipio de Hornachuelos... ...para recoger la cosecha... ...para ello hemos quedado en el campo con Raúl... ...que nos va a hacer de guía en la recolección de la almendra. Hoy estamos en la fase más interesante... ...que es la recolección de la almendra. Soleta, que es la variedad que hay aquí plantada... ...que ya vimos en floración, como dijimos... ...es una variedad que es de las últimas variedades... ...que se recolectan en Andalucía. Este año la plantación está dando muy buenos resultados... ...ya lo vimos en la floración... ...es una variedad que este año ha cargado bastante... ...y estaría en el entorno de los 1.800 a 2.000 kilos de pepita por hectárea. La manera de recolectar de esta almendra en esta plantación... ...al ser un marco muy estrecho... ...estamos aprovechando la maquinaría existente... ...para la recolección del olivar... ...entonces se está recolectando con un vibrador, como veis... ...un vibrador que se tira la almendra al suelo... ...y sobre los lienzos que se están ahora recogiendo... ...cae la almendra... ...bueno, cae almendra, cae hoja, ¿no?... ...entonces todo esto ahora irá a una planta de despellejado. La almendra es una fuente de energía que concentra... ...grandes cantidades de los principales nutrientes... ...proteínas, grasas, hidratos de carbono y minerales... ...además, contiene ácidos grasos muy beneficiosos para el organismo... ...es decir, la almendra es un fruto seco de 10. Una vez que ya se despelleja o se descapota la almendra... ...que la tenéis aquí... ...ahora ya hay que llevarla, esa almendra a la partidora... ...y a la partidora parte la almendra... ...y se queda almendra grano o almendra pepita... ...esta variedad, en concreto soleta... ...está teniendo un rendimiento aproximado de un 32-33% del peso". La almendra está presente en nuestra gastronomía... ...desde tiempo inmemorial... ...y si bien es cierto... ...que con la llegada de los musulmanes a la península... ...se popularizó su uso culinario... ...vino para quedarse... ...porque son muchas las recetas... ...tanto dulces como saladas... ...en la que este fruto seco es imprescindible... ...nada mejor que terminar nuestra jornada... ...degustando un plato como el que nos va a preparar David... ...en el que se conjugan dos de mis grandes pasiones... ...el bacalao y la almendra. Os enseño los productos que vamos a utilizar... ...lo que es la almendra... ...un poquito de romero, unas poquitas setas... ...ciroelas, un poquito de orajones... ...y unas poquitas pasas... ...todas mojas en coñac... ...el producto principal que es el bacalao... ...y luego una guanición de cebollitas y setas... ...de aquí desde la tabina TACA... ...invitamos a todas las personas... ...que volvamos a utilizar la almendra... ...tanto frita en aperitivos... ...como en ensaladas... ...y como en otros platitos de pescado, de carne... ...hay que recuperar un poquito el tema de la almendra... ...que es muy buena y es sana". Para la salud, para la repostería... ...para las salsas y recetas más tradicionales... ...e incluso para la cocina de vanguardia... ...la almendra es un elemento fundamental en nuestra dieta... ...cuántas recetas cambiarían completamente... ...de no tener las almendras entre sus ingredientes... ...es hora de volver a la cocina... ...y seguir disfrutando de nuestra cazuela de atún... ...choco y guisantes... ...y por supuesto... ...de un ingrediente y un alimento... ...100% andaluz... ...la almendra. ...